Este aporte que el Estado Provincial a través de la Vicegobernación hace con la entrega de las cunas, con la entrega de los bolsos es un aporte económico importante pero nosotros siempre destacamos que lo verdaderamente importante de este programa son ustedes las mamás lo que nosotros desde el Estado podemos hacer en este programa es mínimo comparando lo que ustedes desde su casa con sus hijos pueden hacer y como ustedes están cumpliendo con lo que tienen que hacer con respecto a este programa cuidando a sus hijos, llevándolos al médico asegurándose que tengan todas las vacunas puestas cuando crezcan un poco más y tengan edad de ir a la escuela asegurándose que vayan a la escuela y que no falten esa generación de misioneros nuevitos ustedes saben que la esperanza de las políticas públicas de nuestra provincia están puestas en ello las políticas públicas que llevan a la igualdad de oportunidades igualdad de oportunidades digo de tener una cunita igual que el que tiene el otro de tener la posibilidad de tener un ajuar para el bebé ustedes saben por qué es importante la cunita para que el nene se pueda alimentar el niño, el bebé, el chiquito que ustedes tienen en sus brazos va cumpliendo determinadas etapas primero lo tenemos acostadito después sostiene la cabeza y después el bebé se sienta y cuando se sienta está en condiciones de comer y debe tener una posición que le permita al bebé comer y no atragantarse entonces para eso la cunita es importante ustedes fíjense que todas estas cuestiones tienen un porqué y sirven para que ustedes puedan criar bien a su bebé y a sus niños gracias